Y como lo hemos venido mostrando, las autoridades han intensificado los operativos para proteger el agua. La empresa de servicios públicos de Jumbo y la CBC recorrieron el río Tutelar buscando represas artesanales y captaciones ilegales con las que se roban el agua antes de la boca toma del acueducto que abastece a unas 20 mil personas. En el recorrido de inspección participaron la empresa de servicios públicos ESPI, la UMATA, la Oficina de Gestión de Riesgo y la CBC. El agua del río Jumbo es vital para una buena parte de esta población. Que por muchos años ha sido la única fuente de abastecimiento para 20 mil habitantes de la zona de ladera. Toda la gente de las Cruces, Panorama, Buenos Aires, Bellavista y la Ceiba que nos está escuchando sabe lo que padecen cada día por no tener el preciado líquido. La idea es acabar o hacer un operativo relacionado con las captaciones ilegales de agua que están antes de la boca toma. Nosotros evidenciamos aquí que la gente hace una especie de represas pequeñas para captar agua o para uso recreativo. Y pues en esta época de verano la idea es que esto no se haga. De acuerdo a lo establecido en la resolución 427 de 2015, la Corporación Autónoma Regional estableció que las ocupaciones de cauce están prohibidas como podemos observar y se procederá a realizar el retiro de estas barreras debido a que el consumo de agua en estas temporadas de sequía está establecida únicamente para los acueductos rurales y municipales para el consumo humano. El operativo sirvió también para detectar los riesgos que generan los trinchos o represas artesanales. Como gestión del riesgo queremos identificar también puntos críticos para represamiento del río cuando llegue la temporada de lluvias. De igual manera permite establecer cuál es la capacidad hidráulica del río en el tema de los incendios forestales para abastecimiento de las herramientas bomberiles que son los que hacen el proceso de extinción del fuego. La ESPI grabó el recorrido en este video para crear conciencia de la importancia de cuidar el agua e hizo un llamado para que se haga un buen uso.